Vamos a un hecho noticioso que ocurrió ayer, un nuevo hecho de inseguridad, de violencia, que afectó al 107. Sí, que afectó al 107. Para esa información tiene más desarrollado nuestro compañero Sergio Antoniazzi, que está trabajando desde las calles de la ciudad, Andrés. ¿Es que estamos con poder? Muy bien, muchas gracias Andrés y Silvina. Tal cual lo presentaban, es un hecho de violencia e inseguridad, ¿no? Las dos cosas que estamos relatando en estos días, hechos de inseguridad, asaltos, robos. En este caso no terminó siendo un asalto ni un robo, pero sí inseguridad de no sentirse seguros. Le pasó al personal del 107. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo sucedió? Estamos con José López, delegado del SUEM. José, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en una circunstancia en la cual una persona estaría siendo, en un operativo policial, estaría siendo detenido por la policía, esta persona resiste a la detención con un intento de autoagresión, y ante esa situación activan un móvil nuestro de 107, que llegó al lugar, y bueno, se encontró con una situación violenta, en donde la gente empezó a tirar piedras. Entonces, felizmente no impactaron nuestros compañeros, que escaparon del lugar rápidamente. Sí, impactó una en el parabrisa, que lo terminó marcando, lo rompió. Pero bueno, es una situación, si bien en este caso, felizmente, los compañeros han salido ilesos, es una situación que nos genera bronca, indignación, repudiamos totalmente la violencia en todos los ámbitos, y también en este, consideramos que es un problema, la violencia está instalada en todos los ámbitos de la sociedad, eso es una realidad, es un hecho objetivo de la realidad, pero en la salud no estamos exentos de eso, ya viene sucediendo. José, bueno, salieron ilesos físicamente, ¿no? Porque psicológicamente esto les produce un daño de quedar atemorizados, de tener miedo de acudir a las emergencias, si bien ustedes están preparados para ello, llegar a un lugar a ayudar y ser atacados no ayuda mucho, ¿no? Claro, son varias sensaciones, ¿no? Es vulnerabilidad, impotencia, indignación, injusticia, nos da mucha bronca, porque nosotros estamos para ayudar a la gente, no conocemos las circunstancias bajo las cuales se produjo esta situación, pero no se justifica bajo ningún punto de vista la violencia, y mucho menos cuando nosotros estamos para ayudar, sea la persona que sea y en las circunstancias que sean, nosotros no podemos discriminar a nadie, simplemente tenemos que brindar nuestra asistencia. Lamentablemente, por ahí no todo lo ven así, y estos hechos vienen sucediendo en la salud, ¿no? Ya lo hemos visto hace poco en la Guardia del Hospital Eva Perón, un hecho lamentable, hace unos días atrás también en la Guardia del Príncipe de Asturias, en Villa Libertador, el Hospital de Urgencias muy seguido, nosotros muchas veces recibimos agresiones verbales, por ahí no pasan a mayores, ni se conocen, no trascienden, pero pasan, y nos genera mucha bronca, mucha indignación, obviamente nosotros no respondemos a ese tipo de agresiones, y bueno, y hay situaciones como esta, en donde corre riesgo hasta la integridad física de los compañeros. Claro, no responden a las agresiones, obviamente, pero ya tienen miedo de acudir a los operativos, o se tienen que ir rápidamente sin poder atender a las personas que los llamaron porque son atacados por familiares o por las mismas personas que ustedes van a atender para ayudarlas a mejorar su salud o a salir de un trance. Sí, hay una sensación de vulnerabilidad, ¿no? De vulnerabilidad, incluso estando acompañados por el personal policial, muchas veces la situación se desborda y caemos en este tipo de riesgos. José, bueno, queda esto aquí, queda hecho el repudio, pero seguramente ustedes van a elevar una petición a las autoridades para tener más seguridad en cada operativo al que acude. Sí, seguramente vamos a pedir seguridad, bueno, en este marco también tenemos que evaluar, tenemos compañeros en situaciones de precariedad laboral, son monotributistas, están también trabajando, más allá de la cuestión laboral, también están trabajando en estas situaciones de riesgo, son cosas que merecen algún tipo de reflexión, ¿no? Gracias, José. Gracias a usted por el espacio. Llamamos al 107, tenemos una emergencia, acude el personal municipal, los médicos, las enfermeras, los choferes, y se enfrentan a estas situaciones de riesgo para su propia vida cuando van a ayudar y a salvar vidas. Realmente lamentable. Ojalá todos reflexionemos frente a esto, acompañemos a esta gente que va a ayudarnos y que las autoridades tomen cartas en el asunto. Volvemos con ustedes. Muy bien, eso es un tema preocupante, ¿eh? Lo que ha ocurrido con estos trabajadores de la salud en la ambulancia del servicio de emergencia. Gracias.